Zona de entrevista Es la una de la tarde con 17 minutos Bueno, este día y como lo hemos estado mencionando Pues se ha hablado mucho en esta emisora, en Zona 3 Sobre la encuesta realizada entre Zona 3 y el periódico Mural Sobre las preferencias electorales rumbo al 2018 Y en concreto este día, el camino a la gubernatura Y estoy en comunicación en estos momentos con el diputado federal Y también coordinador estatal de Morena en Jalisco El doctor Carlos Lomelí Bolaños Diputado, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes Buenas tardes, Gaby, con el gusto de saludarte Y como siempre, a tus órdenes A ver, diputado, luego de darse a conocer estos resultados ¿Qué lectura le da desde Morena este ejercicio? Bueno, primeramente, estamos muy contentos Yo cuando llegué en marcha, no teníamos nada Hoy por hoy, Morena está en continuo crecimiento Tenemos un crecimiento importante Ocho puntos se dice rápido Pero para crecerlos hay que platicar mucho Hay que saludar a mucha gente Hay que llevar un mensaje Para nosotros es muy alentador Que aparezcamos con ocho puntos Porque muy seguramente cuando arranquen las campañas Estaremos en tres tantos Y tanto movimiento como PRI y como Morena ¿Sí? ¿Y por qué partimos de este principio? Bueno, primeramente quiero decirte que en la encuesta Aunque es una encuesta pequeña No preguntan por candidato presidencial Nosotros tenemos algunas mediciones Hacemos de manera mensual En donde cuando se pregunta por el candidato a la presidencia Morena aparece con quince O dieciséis puntos Para nosotros, te lo repito Gaby Nos da mucho gusto Porque somos un partido que sigue creciendo Mientras ahí en la encuesta Aparecen partidos que están decreciendo Que parecían invencibles Que hoy son perfectamente alcanzables Y que muy seguramente Morena, como está sucediendo en el resto del país Será un partido en continuo crecimiento Y que muy seguramente el candidato a la presidencia En este caso es Andrés Manuel Dará un gran jalón E invitará a los jaliscienses A que adviertan ese apoyo Y hay una gran, gran posibilidad De que Morena encabece los esfuerzos aquí en Jalisco Diputado, entonces pareciera que Que tiene que ver más con la marca López Obrador Que por el propio partido aquí en Jalisco ¿Es así? Digo, es negarlo, Gaby Es hablar de cosas que no Yo creo que mucho de lo que va a crecer Morena Y mucho de lo que va a presentarse El día de las boletas Es porque Andrés tiene la confianza Los ciudadanos tienen un gran hartazgo No hay opciones Es lo mismo lo que están en el escenario político Y muy seguramente la gente se va a decidir Por Morena y por Andrés Manuel Y como consecuencia de eso Vendrá un voto en línea Un voto en cascada Que nos pone competitivamente Con la posibilidad de no solamente ganar La presidencia de la república Sino también ganar la gobernatura, Gaby Sobre el crecimiento que usted menciona ¿Está dentro de sus previsiones? ¿O consideran que el margen puede ser mayor? Gaby, nosotros cuando No han arrancado los tiempos oficiales del INE Pero yo te garantizo, Gaby Y espero que hablemos en ese entonces Nos sigas haciendo el favor De abrir el micrófono Que vamos a arrancar en tres tantos Se va a arrancar alrededor de los 25, 26 esparejos Y que va a ser una contienda de mucha alegría De muchas opciones para los garipides Y la posibilidad de transformar y cambiar esto Porque tendrán a Morena Que es una marca y es un partido Con un proceso muy claro De cómo transformar el país Jalisco Y que estoy seguro De que los ciudadanos Nos seguirán dando la confianza Doctor Carlos Lomeli Esta encuesta lo coloca En la tercera posición En las intenciones de voto Con rumbo al 2018 Aunque también marca Un desconocimiento importante De su persona Por parte de los jalisenses ¿Qué opina? Claro, si nosotros Hablamos del desconocimiento Y los pocos negativos Estamos muy contentos Mucho, muy contentos Entonces eso nos pone En la posibilidad de tener un crecimiento De manera exponencial Que yo espero que cuando los tiempos se den Y andemos recorriendo Tanto el interior del estado Como la zona metropolitana Muy seguramente, te repito Vamos a arrancar la contienda Para el 2018 En tres tantos El proceso para la elección del candidato Entonces, ¿bajo qué criterios? ¿Cuándo se dará? Bueno, debemos de recordar Que las pre-campañas comienzan A partir del 14 de diciembre Y terminan el 11 de febrero Si es que no estoy en un error Ahí se hace pre-campaña Y ahí el que sale electo Ya sea a través de encuesta Este es el que encabezará Los esfuerzos Para la gobernatura Jalisco Pero ese proceso todavía no está Se va a empezar a dar A partir del 14 de diciembre El 11 de febrero Muy bien, pues diputado Carlos Domelí Bolaños Gracias por estar en comunicación Con el auditorio de Zona 3 Gaby, te agradezco a ti Saludo a todos tus radioescuchas Gracias por permitirme platicar con ellos Y estaremos muy pendientes De todo lo que se ofrezca Claro, y seguiremos en contacto Gracias, Gaby Bien, pues ahí tuvieron ustedes La opinión, los comentarios Del diputado Carlos Domelí Bolaños Y también estoy en comunicación Con el presidente estatal del PAN En Jalisco Miguel Ángel Martínez Espinoza Presidente, buenas tardes ¿Cómo está? Bienvenido ¿Qué tal? Muy buenas tardes A ti y a tu amable auditorio Pues conocer sus impresiones Su análisis respecto a los resultados De esta encuesta rumbo al 2018 Que realizaron Zona 3 Y el periódico Mural Bueno, me deja muy en claro Que el escenario de la elección del 2018 Está muy lejos de estar definido Todavía sin candidatos visibles De parte de los partidos Pues no se concede ni a partido Ni a persona alguna intención del voto Que sea por mucho superior A un tercio del electorado Lo cual deja abierta la competencia De cara al 2018 Llama la atención que el PAN Se vería beneficiado En caso de concretarse Una posible alianza del Frente Ciudadano Por México en Jalisco ¿Es así? Bueno, es claro que Los frentes y las coaliciones En general potencian La capacidad electoral de los partidos Pero, pues, digamos Todas estas cuestiones Las tendremos en la mente Al momento de definir nosotros Nuestra estrategia De acuerdo a los datos Que se dieron a conocer En este ejercicio De no concretarse esta alianza El PAN estaría relegado Hasta la cuarta o quinta posición electoral En Jalisco ¿Este es un tema que preocupa a Acción Nacional? No No, porque, digo Para empezar Pues los demás ya Prácticamente han mostrado sus cartas A Carlos Lomelí A Salvador Cosío Y algunos otros Les bastó con asomarse Como para empezar a retratar En las encuestas Y de parte del PAN Pues todavía no hemos Mostrado Que con qué Que presentaremos al electorado Para el 2018 En cuanto lo hagamos Seguramente estos números Se van a modificar De cualquier manera Pues estamos muy lejos De julio del 2018 Y pueden pasar demasiadas cosas De aquí a entonces De los dos posibles candidatos Que se tomaron en cuenta En esta encuesta Usted incluido Ninguno supera el 5% De las referencias Aquí parecía, presidente Que el PAN No ha logrado superar La crisis de hace 6 años No O que las personas elegidas Para mostrarse Como candidatos del PAN Pues no somos Los que vamos a aparecer Finalmente en las boletas ¿Como quién sí? Las dos cosas Pues yo creo Que el PAN Tiene Entre los que formaron Parte de sus gabinetes A personas destacadas En todos ellos Sergio García de Alba Paco Mayorga Pepe Levy Gerardo Octavio Solís Alonso Ulloa Pero también Dentro de las figuras Que están en la escena Pública Por este tiempo Pues algunos De nuestros alcaldes Y algunos De nuestros diputados Serían cartas Que nosotros vemos Como competitivas A su tiempo Y conforme Lo decidiremos O conforme estaremos Evaluando En nuestros procesos internos Pues habremos De ir mostrando Qué es lo que presentaremos Al electorado Para el 2018 ¿Usted estaría interesado En competir Por la candidatura De su partido? Yo soy el presidente Del PAN A mí me toca Conducir el proceso Y por último Preguntarle ¿Cuándo estarían Definiendo ya Quién será El abanderado De Acción Nacional? Pues el calendario Electoral Habla de que Los candidatos Se tienen que registrar En el mes de febrero Nosotros Pues Digamos Entre diciembre Y enero Estaremos perfilando Ya nuestras cartas Presidente El PAN Bueno Lo sabemos Pareciera Que esta división Cobra cada vez Más fuerza Este día Algunos militantes Presentaron Su renuncia Esto ¿Qué señal Refleja? Ninguna Ninguna de ellos Es una figura Reconocida Dentro del partido Quienes Incluso Hacen Pública Convocatoria A exhibirse Presentando Renuncia Por el PAN Pues Una de ellas Marisela Mesa En menos de tres meses Ha pasado de ser Coordinadora De Rafael Moreno Valle Coordinadora De Juan Carlos Su afiliación A Morena A mí me parece Pues que Es muy Cambiante Muy tornadiza Una persona Y dice mucho De la persona Que en menos de seis meses Haga un recorrido Tan amplio Por tantas figuras Y tantos personajes Pues presidente Le agradecemos Esta comunicación Con el auditorio De zona tres Al contrario Gracias a ustedes Gracias y buenas tardes El presidente estatal De PAN en Jalisco Miguel Ángel Martínez Espinosa Con Pues opinión Sobre Este Esta encuesta Los resultados Que se dieron a conocer Este día Zona tres Y el periódico Mural Realizan este Ejercicio Que ustedes Pueden conocer A través De nuestro Sito en internet www.zona3.mx A través de nuestras Distintas redes sociales Y agradezco También Sus comentarios Terminación 18 Muchas gracias A Ricardo Que nos está escuchando Terminación 05 Que no den por muertos A los candidatos independientes Darán la campanada En el 2018 Morena siempre hace cuentas alegres Y nunca les alcanza Justo sobre Los resultados Por ejemplo De 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 este día Y La Percepción De algunos Aspirantes Déjenme Busco El dato Por ejemplo El escenario Con las alianzas Si hoy fuera la elección Para gobernador de Jalisco Y los candidatos Fueran Por quien votaría Y ahí Llama la atención El resultado De Salvador Cocío Con un 7% Y su Digamos Paraguas De independiente El tema De la marca Independiente Va a Generar Por supuesto Muchas Muchas reacciones Porque Se va a asociar Es una marca De moda Y Si no se conoce Bien La trayectoria De los candidatos De todos estos personajes Cualquiera Que se presente Como independiente La gente Lo puede asociar Por ejemplo Con un Pedro Kubamoto Entonces Ese juego También Entra En todo este tipo De resultados Pero si La marca Independiente Claro que va a pesar Lo interesante Es que como ciudadanos Hagamos el ejercicio De conocer El trabajo Y la trayectoria De estos personajes Por ejemplo Este que si llamó La atención Bastante El resultado De Salvador Cocío Que ya ha pasado Por varios partidos Ahora es independiente Y pues está A un punto Del doctor Carlos Lomení Por parte De Morena Y el PT También Oscar Dice El diputado Lomelíes Dice Es otro tranza De memoria corta Socio de negocios Turbios Con el PEG En el Distrito Federal Con los medicamentos Investíguelo Y como dijo Él Todos Es lo mismo Patti Un caos En la Minerva No sé qué pasa Pero es un caos Nosotros lo investigamos Patti Eric No se me hace justo Que empiecen A bombardear Por todos lados A los políticos Los ciudadanos También tenemos necesidades Esa información Solo alimenta El hartazgo De la gente Terminación 72 Habrá que preguntarle Al presidente del PAN Por qué no se le hizo El alcoholímetro A su borrachín Estrella Nos referimos Y bueno Al secretario general Del PAN Que chocó Con su carro Alcoholizado Omar Bourboa Becerra Es lo que pregunta Nuestra radioescucha Terminación 46 El resultado De las encuestas Creo que ya todos Lo sabíamos Raimundo Creo que hoy Se ve muy marcada La diferencia En la contienda electoral Que habrá aquí en Jalisco El señor Enrique Alfaro Perdería puntos Si se engancha En futuras peleas O discusiones Con sus contrincantes O algún ciudadano Que lo enfrente Saludos 1 con 32 Vamos a la pausa Regresamos Escuchen el 91.5 de FM Zona 3 Zona 3 La radio específica Noticias Música Y reporte vial En el 91.5 FM www.zonapres.mx www.zonapres.mx Música Música